...los mejores momentos de este muy buen partido entre Firpo y Alianza. Ese es el gol número 3 en el torneo para Gustavo Méndez Núñez. Nadie alcanzó a conectar con la pelota el zurdazo y la comba hacia adentro. Se le esconde la última reacción a Juan José Gómez. La pelota estaba en el fondo. Cierre de la primera mitad y Alianza conseguía el gol. Creo que eso fue clave, ¿no? El arranque que tuvo Firpo. La gran actuación de Juan Carlos Mosquera en esos primeros 25 minutos. Lo mismo que hablaba el señor Gerardo Reynoso.